Tras la manifestación de militantes de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Miguel Capetillo Acosta, referente de Salina Cruz, denunció contradicciones en lo que la dirigencia nacional encabezada por Andrés Manuel López Obrador dice y lo que la dirigencia estatal representada por Nancy Ortiz y Salomón Jara hacen con las candidaturas. Dijeron que la designación de Juan Carlos Ateca Saltamirano como coordinador organizativo municipal fue hecha a modo por la presidenta del Comité Estatal y el enlace Salomón Jara, con lo que se violan flagrantemente los lineamientos internos del partido. Sí, mire, en este momento se llevó a cabo una imposición, quiero reiterar muy claro por parte de Salomón Jara y de Nancy Ortiz, la presidenta del partido. En este caso yo pregunto, si ha venido hablando mucho de la mafia del poder y que vamos a acabar con la mafia del poder. Yo pregunto, ¿acaso es para formar una nueva mafia en Morena? Si vamos a trabajar así que nos lo sigan claro y bueno, para tomar otros rumbos. Pero a mí sí me gustaría que el proceso de Salina Cruz se revisara y se hiciera como se dijo, una encuesta. Capetillo Acosta, acompañado de otros aspirantes a encabezar la planilla de Morena en la próxima contienda electoral, encabezaron una manifestación en el marco de la Asamblea de Coordinadores de Morena el fin de semana pasado, donde denunciaron que ningún referente o coordinador de Morena en Salina Cruz fue tomado en cuenta, por lo que no había personas que los representaran en esta. Indicaron que Juan Carlos Atecas acaba de ser precandidato del PRI en el 2016 y apenas ingresó a Morena. No conoce los estatutos ni tiene militancia, por lo que solo llega en busca de la candidatura. Exigió a la dirigencia cumplir con los ejes rectores del partido que son no robar, no mentir y no traicionar. Pienso que todavía están peor. Están el dedazo, como se le llama. Yo estoy de acuerdo en competir, soy un hombre competitivo y que me gustaría que se diera la oportunidad de competir y si pierdo, acepto, porque se puede perder o se puede ganar. Esa es la regla de la competencia y yo apoyaría a alguien si me derrota, pero si no me derrota, yo estoy de acuerdo en no participar en el proceso de Morena en Salina Cruz. Fuimos ignorados, se hicieron todas las pláticas previas y luego no nos avisaron que ya había y resulta que lo nombraron desde el 19 de agosto, según los datos que dice la presidenta del partido, pero el día del 28 de agosto dice que Salina Cruz se va a encuesta. Entonces, si ya lo habían nombrado, ¿por qué dice que Salina Cruz se va a encuesta el día 28 de agosto? O sea, una serie de contradicciones. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.